Este año lo vamos a hacer un poco diferente al sorteo final porque no se va a realizar el dicho baile que ya lo tenemos acostumbrado a todo aquel que compra un número y tiene la posibilidad de entrar con el mismo número dos entradas gratis al baile en sí. Este año por razones del tiempo, del frío, tenemos ocupado el salón este chiquito acá en el centro así que tendríamos que realizarlo allá en el salón nuevo y bueno, es un poco amplio y grande como para calefaccionarlo y darle confort a la gente así que se va a complicar un poco. Así que hemos decidido este año hacerlo atípico, va a ser la primera vez que se va a realizar conjuntamente con ustedes, aprovecho para agradecerles la predisposición que va a ser el sábado 20 horas, el sábado 16, como está estipulado, en vivo y en directo por BTV y se va a realizar desde el cuartel nuevo. Gustavo, bueno, para refrescar la memoria de la gente, ¿qué cantidad de premios hay y cuáles son los premios más importantes que se van a sortear el sábado? Bueno, los premios finales son 20 con los dos grandes primeros premios que son dos vehículos cero kilómetro, dos apps cero kilómetro así que después le subsiguen como 10 televisores LED, Smart para bueno, justamente que coincide con la fecha del mundial así que para que todos tengan la posibilidad de ganarse un televisor y ver el mundial en pantalla grande. Gustavo, bueno, ¿cómo viene la venta de números? ¿Quedan pocos días nada más? ¿La gente ha venido a regularizar la situación? Sí, se han estado arrimando, hay mucha gente que ha quedado con cuotas impasas así que se han estado arrimando acá en las oficinas y bueno, han regularizado y bueno, quedan algunos todavía y bueno, la venta, como te dije en notas anteriores, ha decaído un poco, ha sido un poco floja pero bueno, no nos quejamos tampoco, seguimos laburando y seguimos dando la posibilidad a todo aquel que quiera participar hasta el mismo día del sorteo, hasta el sábado 20 horas un ratito antes que se ingrese a hacer el sorteo mismo tienen la posibilidad de adquirir su número y si alguno se quedó con ganas, como dije también en otras notas anteriores y con la posibilidad de hacerlo con algún valor a 30, 60, 90 días te damos esa posibilidad para que todo aquel que tenga ganas de hacerlo lo pueda realizar Si bien el sorteo se va a hacer en vivo ¿hay posibilidad de que la gente, aquellos que quieran ojalá vaya mucha gente, pueda acercarse para ver el sorteo? Sí, sí, las puertas van a estar abiertas para todo aquel que quiera participar si bien que no es una condición de que esté presente el adjudicatario del premio en ese momento, pero sí aquel que quiera participar quiera fiscalizar y controlar cómo se hace el sorteo bienvenido sea, va a estar, como te decía a partir de, qué sé yo, 19, 30 van a estar las puertas abiertas de allá del nuevo cuartel para que todo aquel público en general que se quiera presentar va a tener la posibilidad de hacerlo Digamos, la modalidad de control va a ser la misma seguramente con escribano público, juez y demás Sí, sí, esa es la idea esperemos que podamos contar con la presencia del escribano público, de la señora jueza de Paz que ya estuve charlando con ella se comprometió para estar presente el SAO y toda aquella persona que quiera, como te decía recién quiera fiscalizar y sea partícipe del sorteo lo puede realizar, para nosotros van a ser bienvenidos y nos gustaría que sea de esa manera y bueno, y con la modalidad, como te decía recién y la novedad que, bueno, este año con la participación de ustedes vamos a hacer un sorteo en vivo que nunca se había realizado así que, bueno, esperemos que nos acompañen y que se haga todo de la mejor manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!